muy buenos días familia hoy es viernes 8 de noviembre estáis en desocupa news las noticias como son y no como las cuentan en la mierda de la televisión sorbito de café que empezamos ayer me dejé las palmadas así que empezamos con palmadas bueno qué ha pasado qué ha pasado con la detención de los tres ultras nazis pobres ciudadanos y digo pobres porque os han metido en un fregado que no tenéis nada que ver con la ultraderecha ni con la organización criminal de las ss ni con desocupa ni con nadie vaya ridículo del gobierno vaya ridículo de marlasca así que tenéis que enviar a la unidad de élite de la guardia civil la unidad especial central 3 especializada en grandes detenciones de yihadismo que vaya por delante ellos no tienen la culpa ellos son unos mandados y les dicen ir a detener a estos señores tienen que ir porque es un cuerpo militar donde si te dan una orden hay que cumplirla así que vaya por delante que ellos no tienen la culpa pero desde luego el ridiculazo que volvéis a hacer es tremendo o sea pasan cinco días prácticamente antes de enviar la primera ayuda con un poquito de racionalidad sin embargo toda españa ve que uno a pedro sánchez no le tocan con ningún palo 2 hacen el fake del cambio de vehículo rompen ellos los cristales presuntamente 3 todo el mundo ve que no son ultras que son pobres ciudadanos que están cabreados y que lo que quieren es descargar su rabia contra el vehículo como contra él me da lo mismo sin antecedentes sin organización sin nazis sin ultra sin nada y vosotros seguís manteniendo esa ridícula eso sí que es una conspiración la basura está nueva de la sexta de conspiranoicos porque no hacéis un especial de los bulos de la dana de vuestro presidente que no es el nuestro os digo por qué porque os pasáis el día mamando mamando que es lo único que sabéis hacer la sexta qué asco señores queridos conspiranoicos que ayer os debasteis con el pobre rubén y es ver que al final todo el mundo se equivoca pero vosotros vosotros no vosotros no bueno creo que tenéis que hacer un especial os voy a sacar un temita a ver si os gusta a la cruz roja ni se la ha visto ni la esperéis si habréis visto lo digo porque hará un corta pega de que dan y esteve miente la cruz roja parecido la cruz roja se ha dado una vuelta por paiporta porque debe estar centrada repartiendo mantas en tenerife a los de siempre o las voluntarias deben estar bailando la conga con los morenitos que es lo que hacen siempre y diréis como es que siempre dan dinero a la cruz roja de hecho la vicepresidenta de la fundación de la cruz roja recibió más de 600 millones de euros lo repito despacito 600 millones de euros en subvenciones quien debe ser esta tipa terés jamás la novia de álvarez del ministro álvarez es la que recibe 600 millones de euros os digo cómo funciona esto hoy fácil aire europa la cruz roja los chiringuitos pues es muy fácil se inyecta una cantidad grande de dinero donde luego presuntamente con puertas giratorias acaban devolviéndoselo presuntamente a este atajo de chupópteros chorizos ladrones de gobierno que tenemos si así funciona y luego se devuelve pues en lingotes en maletas con billetes en sobres en ferraz en comisiones inmobiliarias y luego de golpe pam aparece un chalet de 20 millones en república dominicana que dices pedro cómo te has comprado esto pues ya lo sabéis presuntamente estos chiringuitos funcionan así 600 millones de euros a la cruz roja podemos hacer hasta un minuto de silencio si queréis qué barbaridad es que ya lees esto y entonces ya que dices que te queda hoy pues no lo sé vamos a ver si hay alguna cosa por aquí qué asco esta es buenísima como apoyan a los damnificados de la dana los sindicatos yendo al barro como hemos estado todos como venga un paro solidario de 10 minutos la aportación de los sindicatos españoles son 10 minutos de un paro solidario por cierto la dana afectado también a mis amigos malagueños no nos olvidemos de ellos por favor se necesita también ayuda en málaga por favor muy importante por cierto chicos como sabéis he recuperado la otra cuenta de instagram pero sigo baneado no me dejan hacer directos entonces se me ocurre que esta noche esta noche a las 9 porque obviamente nadie ve las noticias en esa puta mierda os voy a hacer un especial de lo que yo he vivido en valencia en paiporta y en alfafar con lo cual anuncio que esta noche haré un directo desde mi canal de youtube de desocupa tv os voy a dejar el enlace del canal en las historias vale a ver cuántos podemos seis podemos ser porque desvelaremos cosas que no podemos decir por aquí por cierto me ha llegado un vídeo que todavía no puedo enseñar donde sale una persona derrumbándose pero ya tengo un vídeo no es un audio es un vídeo no sé si es cierto sabéis que hay que llevar cuidado con todas estas cosas porque luego nos dan pero esta noche en el canal de desocupa tv estaremos en un directo bastante largo así que el que pueda entrar que entre es el único canal donde puedo hacer directos no puedo en instagram como sabéis estoy baneado por cierto vamos a acabar con una muy buena noticia para todas aquellas personas que me habéis preguntado dan y de los animales del pienso no has vuelto a decir nada bueno os digo por qué porque para mí la prioridad obviamente era el rescate de las personas y estar ayudando ahí en el barro pero no no nos hemos olvidado de los animales sabéis que yo soy rescatador y ayudo en todo lo que puedo pues bueno llegaron nuestros nuestros 30.000 kilos de pienso de perro y ahora está llegando el de gato ya llegaron a valencia luego se ha entregado en más de 70 protectoras luego a un montón de rescatistas que vinieron y hoy subiremos los vídeos así que nosotros no nos hemos olvidado de esos animales como digo nuestro sponsor principal gold golden pet food nos donó 30.000 kilos de pienso que ya han sido entregados a pues como digo a cientos de rescatistas tiendas refugios protectoras luego subir el vídeo porque eso sí que ha sido una maravilla nosotros no nos olvidamos ni de las personas por supuesto y de mucho menos tampoco de los animales así que nada que tengáis un maravilloso día os veo esta noche en el directo en el canal de desocupa tv a las 9 de la noche pedro envíame a mí a los geo envíame a mí los geo también